Y dice Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, 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 ay Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar con tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, 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 ay Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Los reyes del merengue ¿Qué dice? Bésame